Pura bucanita master Paso por el tal banduca, ando rondando las calles a ver si levanto si quiero una ruca A mi me sobran las damas, porque soy enamorado Toda mujer es bonita, y que les quede muy claro Siempre he sido mujer y ego, parrandero si no es caro Amigos y camaradas, vamos a seguir tomando Con botellas y bucanas, voy a seguir yo pisteando Brindemos por las mujeres, que nos están esperando Pura bucanita master, es la que tomo en el antro Con mis amigos, mi gente, muchachas bonitas, vivo celebrando Cuando me salgo del antro, me voy pa' la Pancho Villa Pido norteño cerveza, dos otras botellas es amanecida En mi camaro del año, paso por el tal banduca Ando rondando las calles a ver si levanto si quiero una ruca Cuando se prenden los bailes, aquí en la Macarena Hay gente de todos lados, la Paxingán y Morelia Somos raza michoacana, gente bien y muy sincera Me gusta ganar parejo, con todos mis camaradas Cuando se arma la fiesta, que toque norteño banda Puros corridos pesados, a mi raza michoacana Cuando se prenden los bailes, aquí en la Macarena Hay gente de todos lados, la Paxingán y Morelia Somos raza michoacana, gente bien y muy sincera Me gusta ganar parejo, con todos mis camaradas Cuando se arma la fiesta, que toque norteño banda Puros corridos pesados, a mi raza michoacana